Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy les traigo un formato que ya he hecho anteriormente, el cual me ha gustado muchísimo porque me permite poder compartir con ustedes todos los movimientos y técnicas que voy aplicando al momento de enfrentar una nueva ruta. Obviamente que la idea es que puedas ir capturando la información que te resulte útil para poder ir aplicándola en tus proyectos o quizás en tus entrenamientos del día a día. En esta ocasión vine a probar 4 nuevos bloques que salieron de la apertura en Angar Builder, los cuales se componen principalmente por agarres romos y regletas e involucran mucho el equilibrio y posicionamiento. Hoy comencé la sesión con la ruta de presas azules, la cual podría estar graduada entre B3 y B4, ya que se compone principalmente de buenos agarres, pero los pasos se ven bastante largos. Así que a ver cómo nos va. Bueno, ya partimos la sesión mal porque para llegar al comienzo de la ruta había que hacerlo de forma dinámica. En mi caso yo debería haber ejecutado un salto desde el volumen amarillo. Bueno chicos, antes de seguir viendo el Pegues y sus nubos por acá, quisiera invitarlos a revisar el contenido que estoy subiendo. Y si te interesa puedes suscribirte y no olvides activar la campanita para que YouTube te vaya notificando cada vez que yo suba algo nuevo. Es totalmente gratis y no es en absoluto una obligación. Ahora sí, continuemos. Afortunadamente me salió al primer intento, pero hay un par de cositas que me gustaría destacar de esta ruta. Una de ellas es la importancia de utilizar la punta de los pies, la cual te permite rotar tus piernas para buscar un mejor posicionamiento. Y con ello también mantener el centro de gravedad apegado a la pared. Todo esto en conjunto facilita poder ejecutar el siguiente movimiento de una manera más controlada. Y lo último a destacar sería una técnica de escalada que utilicé llamada LOLOT, la cual consiste principalmente en la rotación interna de la rodilla, que te permite también mantener tu centro de gravedad apegado a la pared y conseguir un mejor alcance si es que el siguiente agarre se encuentra más alejado. Ojito ahí que también utilicé la punta de los pies para realizar dicha rotación. Ahora nos pasamos al siguiente bloque de color rojo, el cual se compone principalmente de grandes agarres tipo romo con dos pequeñas regletas de partida debajo del volumen morado. Tiene la misma dificultad que el bloque anterior, así que veamos qué sale. ¡Gracias! Al parecer hoy día ando detonado ya que todos los pegues me han salido a vista. Bueno, igual en la primera hice trampa, así que quizás no tanto. En fin, lo que quisiera destacar de esta ruta es la importancia del uso del talón para mantenernos aferrados a la ruta. En este caso, el talón me ayudó a soportar mi peso corporal y con esto pude hacer la transición de mi mano izquierda al siguiente agarre sin mayor problema. Bueno, ahora me voy a complicar un poco la vida en este siguiente bloque de presas negras, el cual se ve un pelito más dura que las rutas anteriores, principalmente porque se ve que tiene algunos agarres de tipo pinza e invertidos. Pero veamos qué ocurre. Uy, pero ¿qué pasó? Bueno, igual es un paso comprimido y esa pinza con mano izquierda está bastante abierta. Pero bueno, veamos qué decir. ¡Gracias! 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 Esa es, ahí salió. Estuvo un poco más complejo este bloque que los anteriores. Antes de ir con el siguiente, quisiera destacar ese paso que me votó al principio. Siempre que encontremos un agarre que a duras penas logramos sostener, lo ideal es hacer un movimiento rápido y preciso. En este caso me tocó una semi-invertida, pero lo importante es visualizar bien el siguiente movimiento y ejecutarlo sin titubear. Bueno, ahora pasaremos a la ruta de color celeste, la cual podría estar graduada entre B5 y B6. Es una ruta plaquera, lo cual va a requerir mucho equilibrio y precisión. Lo ideal será ir siempre con la punta de los pies y confiarle la vida nomás a estas ñapitas. Bueno, veamos cómo nos va. ¡Gracias! 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 Como que este tipo de bromas funciona. Bien así en los Simpsons, pero la verdad es que aquí salió bastante mala. Ahora, nunca tan mala como esa regleta lateral y roma, y ese pie que tiene cero adherencia y apenas se puede ver desde arriba. Hay algo que omití en este paso que probablemente a lo mejor alguno de ustedes se dio cuenta, el cual me hubiera facilitado muchísimo poder salir al top. Ahora verán a qué me refiero. ¡Gracias! 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 Y justo cuando la canción se pone, mejor se me ocurre encadenar este boulder. Bueno, volvamos al paso en donde me caí en el primer pegue. Si se fijan, a la derecha tenía justamente un pie sobre el volumen, el cual me hubiera ayudado a posicionarme de mejor manera. En el segundo intento fue clave para mí poder avanzar al siguiente agarre. Pero ese pie no solamente me ayudó a conseguir una mejor posición, también me permitió poder mantenerle el peso a esa regleta que tenía con izquierda, la cual era muy roma y un tanto vertical. Bueno, yo tenía pensado que este fuera el último bloque de esta sesión, ya que se veía bastante duro para mi nivel al menos, pero como salió decidí irme por un segundo bloque más o menos del mismo nivel, un poco más duro sinceramente, el cual corresponde a este bloque de presas de color azul. La particularidad de estos agarres es que solo tienen adherencia en una sección, lo cual limitan la forma en que deben tomarse agregándole mayor dificultad. Pero bueno, veamos qué sale de todo esto. Bueno chicos, cuento corto, no me salió de la ruta. Estaba muy duro ese paso, incluso unos amigos que son mucho más apretones que yo me llegaron a apañar ahí para tratar de encadenarla, sin embargo tampoco tuvieron éxito. Igual pensé que si quizás venía otro día a probarla podría tener un mejor resultado. Pero no, y además perdí la mitad de la bolsa del magnesio que había comprado justamente ese día. Bueno, pero déjenme contarles cuál es la razón del por qué no logré encadenar este boulder. Ese agarre que está sobre mi cabeza al que salgo con mano derecha tenía casi nada de superficie y era muy romo. Esto no me permitía tener la suficiente estabilidad para hacer el siguiente movimiento, el cual era un poco dinamizado. Ahora la verdadera clave para haber quedado en esa presa de la que siempre me caía era haber frenado el impulso. Y eso lo hubiera logrado haciendo un movimiento de coordinación pisando ese pequeño volumen negro que está a mi izquierda. Y si hay algo para lo que realmente soy malo en la escalada es exactamente hacer movimientos de coordinación y dinámicos. Pero bueno, lo dejamos hasta acá en esta ocasión. Espero haberte podido compartir algo de información útil que puedas aplicar en tus proyectos o en tus sesiones de entrenamiento. Si te gustó este formato de video no olvides hacérmelo saber dejando tu like o también puedes hacerlo a través de los comentarios. Si son nuevos por acá y les gusta la escalada chicos no olviden suscribirse y de activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un video. Así que eso queridos, no olviden mantenerse bien entrenados, saludables y de ponerse metas ambiciosas. Nos estamos viendo en un próximo video.